Déjame regresar al asunto de la política, que es el que más ocupa siempre este espacio. Lo habíamos invitado ayer, pero se la pasa viajando por el país. Prometió estar hoy y me da mucho gusto. Enrique Ochoa Rosa, el reza, perdón, presidente nacional del PRI. Enrique, me da mucho gusto que estés aquí otra vez. Muchas gracias. Ya se fue Duarte. ¿Y luego? Ya lo expulsó el PRI. Ya. Después de un proceso muy importante, porque por primera vez en la historia de los partidos políticos en México, se le suspendió a un gobernador en funciones en el mismo procedimiento que ahora termina con la expulsión de Javier Duarte del PRI. Hubo un momento que se podría haber ahorrado, ¿no? Con el de las dos sillas vacías ayer, la comisión esperándolo, ¿no? Bueno, lo platicamos... Eso era un poco raro, ¿no? Nada más. Lo platicamos de última vez sobre este tema. Hay que seguir todo el procedimiento para también respetar los derechos fundamentales de las personas que están bajo los procesos estatutarios. Habiéndolo llevado a cabo de manera completa, la resolución de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, y creo que es la correcta, es la expulsión de Javier Duarte del PRI. Bien. Déjame hacerte esta pregunta. Nadie puede creer que Javier Duarte actuara solo. Déjame leerte cuatro nombres, Enrique. Son cuatro diputados hoy. Adolfo Mota, diputado del PRI. Exsecretario de Educación. El asunto del SAT. Él era secretario de Educación cuando se crearon siete empresas fantasmas. Noemí Guzmán Lagunas, diputado del PRI, exsecretario de Protección Civil. Cuando fue secretario de Protección Civil, se crearon nueve contratos, se dieron nueve contratos. Antonio Tarek Ardalá, diputado del PRI también, ex tesorero de Veracruz, que también autorizó partidas presupuestales para esto. Estos son diputados hoy de tu partido. No voy a incluir al del Verde porque tú no presides el Verde. ¿Hay proceso contra ellos? No hay proceso aún, pero en el momento en que exista una denuncia en contra de cualquier militante del PRI, vamos a actuar en consecuencia, porque ya lo hemos señalado de manera muy puntual. En el PRI seremos los primeros garantes en la transparencia y rendición de cuentas de los gobiernos emanados de nuestras filas y de los funcionarios que vengan y provengan del PRI. Déjame hacer una pregunta técnica nada más. ¿Por qué esperar? O sea, ¿a qué estás esperando? ¿A que alguien nos denuncie ante la PGR o que haya una orden de aprehensión? Es decir, hoy el SAT te podría decir que ellos eran estos funcionarios en el momento que se crearon estas empresas, por la que tiene hoy una orden de aprehensión. Pero precisamente por lo que acabas de decir, no lo ha dicho, no hay esa investigación y no hay un procedimiento interno en su contra. Pero habiéndolo, señalado lo que tú señalas por autoridades, el PRI actuará. Y actuará en todos los casos que están señalados para proteger dos principios que debemos impulsar en México. La transparencia y la rendición de cuentas. En ese sentido, Carlos, déjame decirte, un paso hacia adelante que tenemos que dar en el PRI, y lo daremos este viernes, es crear una comisión anticorrupción al interior del partido. Porque lo que necesitamos es prevenir que esto suceda en el futuro. ¿Qué va a tener como responsabilidad esta comisión? Lo que tienen otros órganos en partidos políticos en otros países. Hacer el proceso de revisión de perfiles para garantizar la honestidad y la probidad de las mujeres y los hombres que quieran ser candidatas o candidatos y que se presenten a futuras elecciones. Esta es una preparación para las tres elecciones estatales, supongo, y para la otra. Vamos a llevarlo al Consejo Político Nacional este viernes para que quede aprobada esta institución. Pero no será lo único que hará. Hacia adelante también será la institución adentro del PRI encargada de darle seguimiento a las investigaciones de diversos órganos del Estado mexicano, como los que tú acabas de señalar ahorita, para que cuando sucedan algunas investigaciones o se alerten de algunos problemas... Sí, estas son investigaciones... ...inmediatamente, exactamente, inmediatamente levantes la bandera y actúes como partido político. Porque estamos convencidos que el combate a la corrupción tiene que ser frontal. Y por esa razón le exigimos a la autoridad competente que se cumplan las órdenes de aprehensión en contra de Duarte, porque los corruptos deben de terminar en la cárcel. Bien, tú sabes que hay esta sensación de, es que a Javier Duarte se le protegió, supimos del dinero en efectivo, que fue en el otro sexenio, por cierto, el dinero en efectivo, ¿te acuerdas? En el avión, ¿no? En el sexenio pasado que le agarraron un avión. Hay esta sensación de, pues ya se va, ¿por qué los periodistas no se indignaron con él después de tantos años de escándalos, de cosas? Es decir, que parece tardía. Debió de haber sido antes, sin duda. Pero en los 100 días que yo llevo como presidente del PRI, hemos actuado de manera contundente. Permíteme recordar esto. Hace 100 días, cuando yo inicié como presidente nacional, Javier Duarte había aprobado a través de su Congreso unas instituciones que lo blindaban. Ese era el estatusco de aquel momento. Como presidente nacional del PRI, acudí al Senado de la República para impulsar que la Suprema Corte atendiera de manera prioritaria el caso de revisar la acción de inconstitucionalidad, precisamente para eliminar esas instituciones que estaban blindando a Javier Duarte. La Suprema Corte efectivamente atendió el caso de manera prioritaria y tres semanas y media después de que yo lo señalé... Sí, sucedió. Sucedió. Se le quitaron esas acciones. Ahora, espérame. Después, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria atrajo los casos de Javier Duarte y otros precisamente para atenderlos sin burocratismos. Y esa Comisión Nacional de Justicia Partidaria, por vez primera en la historia de partido político alguno, suspendió a un gobernador en funciones del partido. Ahora lo expulsa. Bien. Y le exigimos a la autoridad que lo continúe procesando, que lo atrape y que lo meta a la cárcel. Déjame preguntarte, Roberto Borges... ¿Has hablado con Roberto Borges en las últimas 15 días? No. ¿Hablé con Roberto Borges? Tampoco. Pero esos procesos también están en curso dentro de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria. ¿Cuándo se hablé con Borges? Cuando fue al PRI y fue a la Corte a remitir que dado que la Corte iba a atender de manera prioritaria su caso, él presentaba ante el Congreso y el Congreso le aprobó rápidamente revertir las políticas públicas de blindaje que él había formulado. Y eso se debió precisamente por la actuación del PRI y del Presidente de la República que impugnó esas instituciones que no debieron de haber sido aprobadas en primer lugar. Están en proceso entonces esos procesos de investigación en la Comisión Partidaria, más allá de lo que sea. Así es. Señor, muchas gracias por este espacio. Se lo hace todo tu auditorio en todo el país. Muchas gracias. El Presidente Nacional del PRI, me voy dos minutos de pausa, regresa a la mesa con Jesús y Luis Alcalde, y vamos a Venezuela donde las cosas están muy complicadas. Ahora volvemos.